Hola, me llamo Beatriz Vázquez. Yo soy mexicana, americana, pero también soy tejana. Nací en el bordo más sur de los Estados Unidos, entre dos culturas distintas, los Estados Unidos y México. También soy artista visual y me considero artista que crea principalmente con temas de justicia social sobre mis experiencias personales como mujer mexicana, americana y latina. Por ejemplo, mi obra más reciente, Salud y Seguridad para Todas las Trabajadoras, hecha para atraer atención a las necesidades y protección para las trabajadoras domésticas durante este tiempo de la pandemia COVID. Mi obra creativa está completamente hecha de papel cortado a mano, inspirada por la obra creativa indígena de México, Papel Picado. Pues, ¿qué es papel picado? El papel picado está primeramente creado por artesanos mesoamericanos durante el tiempo de los aztecas con el uso de la corteza del árbol. Y después nuevas generaciones introdujeron el uso de papel de seda. El papel de seda, como este, es ideal para cortar imágenes y diseños simultáneamente o a la misma vez. Y con el uso de herramientas como cinceles y clavos para formalizarse el diseño. Primero juntan el papel de seda, como unos 40 o 50 piezas, y la ponen en una mesa. Juntas con el modelo, un modelo hecha de cartón que ya tiene el diseño sobre el escrito en el cartón. Y con las cincelas y los clavos se cortan el modelo y el papel de seda, creando el mismo diseño individual en cada pieza de papel de seda, como este. Al terminar el diseño, artesanos de papel picado separan el papel de seda cuidadosamente y lo pegan en hilo para exhibirlo en las plazas mexicanas y latinoamericanas. ¿Cómo así? Y papel picado es creado para celebraciones particulares como el Día de Muertos. Mi obra es inspirada por los artesanos que crean papel picado a la tradicional. Pero yo uso un cuchillo, un cuchillo cuidadosamente, como este. En papel fotográfico. Primero, formalizo un diseño en mi mente y ligeramente dibujo con mi cuchillo entre el papel fotográfico, cortando la forma de mi dibujo. Al terminar la cortada, se mira así. Y yo le llamo el esqueleto de mi obra. Este es un esqueleto de mi obra. Y luego, si yo quiero ponerle color para traerle vida, como este, lo volteo a donde yo quiero ponerle el color y lo lleno de diferentes colores. Al terminar, también esto yo lo hago para traer representación de mi cultura, que soy orgullosamente mexicana y americana a la misma vez. Saludos y feliz Día de Muertos.